Es una responsabilidad grande y como lo dije en todos los medios, más administrativa la que venía cumpliendo. Pero bueno, en un consejo deliberante muy joven como va a ser el de Rodríguez y el que no es tan joven, muy nuevo en la función, vos imaginate que yo con 35 años soy uno de los que más antigüedad tiene como concejal en este momento. Así que eso te habla de lo que va a ser este consejo y tenemos una persona como secretario de experiencia como Roberto Maestri que nos vamos a apoyar bastante en él. Justamente eso te iba a preguntar, tenés un ladero importante conocedor de los paños del consejo deliberante. Exactamente, era fundamental para hacer las cosas bien, tampoco uno, vos me conoces hace años Rodrigo y trato de hacer las cosas prolijas y ordenadas, no me gusta ir a hacer las cosas mal, si no me siento capacitado directamente digo que no. Uno de los requisitos fue buscar una persona acorde a la necesidad que voy a tener como presidente y creo que Roberto cumple todos esos requisitos con sobras y va a ser un bastión importantísimo para mi gestión como presidente. Por último, ¿cómo imaginas los primeros meses del año que viene con el inicio de sesiones? ¿Cómo imaginas el consejo deliberante? Yo creo que muy tranquilo porque la idea de Juan Pablo y los que hablamos es tratar de consensuar todos los temas como lo venimos haciendo hasta ahora, no porque hoy tengamos la mayoría vamos a aplastar lo que piensan los demás, vamos a tratar de consensuar, hablar, el tema que se puede sacar por unanimidad se sacará y el que no, bueno, votaremos y pondremos a disposición del Ejecutivo lo que tenga. Yo creo que va a ser muy tranquilo porque hay buen diálogo, vos fijate que las autoridades se votaron, creo que por primera vez por unanimidad en este cuerpo.